Con esa canción se quedan con DJ Space Man Esta es la frecuencia de Jotam.8 TV Jotam.8 TV Ándale chaputín Ándale chaputín Miren nomás Mi corazón te llora Hoy con sonido pirata Deja ese sabor Son los cepitas que le cantan al amor Hoy y siempre Y vas caminando por la calle A chaputín Ya llegamos En exclusiva para ti Germán Y su novia la Jenny Ya que te casaste Ya está bailando chaputín colorado Ya no puede tiempo Y te vengas Y te vengas Y te vengas Callejero Mi corazón te llora Ya llegó el chaputín colorado Amor Mi gata Mi gata Mi gata Se sufre Pero se cree Mirar Y te vengas Y me va a ir amies Sí, mira…" Ay, chaputín Solo tú me hiciste muy feliz Ya haberte casado me deshace Mi corazón llora Ya no puede tiempo regresar El éxito de los timbales en la cumbia de Yolula Puebla Con tu corazón Ya está bailando el chaputín colorado callejero Ya está bailando el chaputín colorado Con el paso manita de puerco Eh, 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 eh Toda la República Solidaria TV Eh, 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 eh ¡Woo! Amor Ya no vamos Pa' allá Pa' acá Bueno, a ver una más mi pelón Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV